de los beneficios que ha generado este campeonato en los cuatro años que tiene funcionando. El directivo también resaltó a los equipos protagonistas desde la fundación de la Liga. Y en el tercer lugar, en el tercer torneo que hubo, que ya fue un torneo con 18 equipos, con más jugadores de alto nivel, ahí salió campeón Colombia y RC quedó segundo lugar. Entre los futbolistas veteranos destacados que participan en este campeonato se encuentran varios profesionales como Víctor Meya, Julio Chino Ávila, Orlando El Caballo Miravete, Luis Arciniega, entre varios más. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.